Hola, 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 hola que ya no queda café del parteto bravo de Graciano de Leone a tus mesas caían piri, charola, pirro y pacho a escuchar gustando era el imán que atraía como era de toda la calle a los borrachos café domínguez de la vieja calle Corrientes que ya no queda y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!